Mi amante es una muñeca de silicón. O sea, mejor vamos a seguir porque en la caja de los secretos creemos en el amor, en el hombre depilado, en el tóxico, en el que pasa la comida de boca a boca, pero lo que sí creemos es que el amor es transparente, que las sorpresas siempre sean buenas y no amargas. Por eso es necesario que sepamos con quién estamos saliendo en realidad. Graciela ya conoció varios secretos de sus pretendientes, pero le falta uno más que lo definirá todo. Llegó el momento del secreto, de Sissi. Ahora sí entran los últimos secretos de Sissi. O sea, es el momento en donde estas cajas está el último secreto de ellos. Con este secreto, tú vas a tener que verlos y con el que no puedas lidiar, quedarás automáticamente eliminado. Sí. Ahora sí, mis bombonetes, pasen a su secreto. No, camina bien, ni te hice mal. O sea, camina bien. Y viene. Pasen a su secreto. Tampoco, ¿eh? Nerviosos, tranquilos, alegres. Tranquilo. Yo soy nervioso, supone que va subiendo de nivel el secreto. Es correcto. Este sí me pone nervioso. ¿Este secreto te pone nervioso? Sí, un poco. Luis Ángel, revelame tu secreto. Prepárate. Mi mamá es una pesadilla. O sea, ¿qué tipo de pesadilla? Me gusta que lo vas anunciando. Pues no la culpo. Trata de buscar la mejor opción para su hijo. ¿Pero lo busca tu mamá o lo buscas tú? Ajá. Pues yo la busco, pero si ella da el visto bueno y no le gusta, pues... O sea, ¿cómo en qué sentido? ¿En qué hace tu mamá? En el sentido de que me trate bien, de que vea que es una buena persona, una persona que me puede aportar algo. Bueno, eso todas las mamás lo hacemos. Pero hay algo más como para que se prepare, Graciela. Pues si no le agrada, pues le va a hacer la vida imposible. Pero y eso lo sabes tú. ¿Y no le dices mamá no? Pues es que afortunadamente ha acertado. ¿Cómo que ha acertado? O sea, que la que no le gustó. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica. ¿Vero? No seas tan mala, Vero. Pobrecito el nene. Y pobrecita de las niñas. Ok, bueno. Pero esa es una relación tuya con tu mamá. Ustedes lo tienen dialogado así, me imagino. Pues no. O sea, lo entiendo y ya, pero no lo tenemos dialogado. Bueno, muy bien. ¿Y usted qué tiene tanto miedo de su secreto? Siento que va a estar más leve que ese. ¿Ah, sí? Entonces, revelame el secreto. Mi amante es una muñeca de silicón. ¿Y cómo se llama? Ramona. Ramona. ¿Y desde hace cuánto tienes un amante? Más o menos la llevo usando yo creo que un año, año y medio. Claro, porque sabes que Ramona no detecta el pelo. Entonces, por eso no se ha depilado para Ramona. Porque Ramona es de silicón. Y entonces... De la relación. Ramona no te dice, ¡ay, qué peludo estás hoy! Exacto. Claro. ¿Y de dónde sacaste la muñeca? ¿O por qué viene la muñeca a tu vida? En realidad, este... Es una iniciativa que todavía tengo, por eso es que lo platico. Sí quiero hacer como un tipo de programa donde uso distintos artículos sexuales. También presentar tanto para hombre como para mujer. Siento que eso salvaría muchas relaciones, ¿sabes? Porque todos somos distintos y en estos aspectos y juegos hay soluciones en lugar de terminar cuando esto podría salvar tu relación. Ay, que Ramona no sea tóxica y celosa, por favor. O sea, eso sería un problema. Es momento ahora de la segunda eliminación. Por lo tanto, Graciela, te voy a pedir ¿qué me digas con cuál secreto no puedes lidiar? ¿Mi amante es una muñeca de silicón? ¿Y la mamá Vero dónde quedó? Me la gano a la mamá. ¡Qué fuerte me sorprendiste! ¿Sí, de verdad? Sí. Mira el otro cómo respira. ¡Qué alivio! ¡Mama Vero, lo pasamos, mama Vero! Adam. Ni modo, no pasa nada. Vas a tener que seguir con Ramona. Sí. Tiene sus ventajas. No, si no es pesada, no te pide nada. Exacto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, no pasa nada. Gracias. Seguramente te va a encontrar el amor de una mujer divina porque te lo mereces todo. Eres correcto, eres trabajador, eres educado, eres guapo. La verdad, me dio mucho gusto conocerte. Gracias. Pero tengo que decirte que tienes que cerrar tu caja. Ni modo. Y aparte tienes una sonrisa bien bonita también. ¡Ay, guardiana! Es mi segundo eliminado. No eres el indicado. Te tengo que despedir. ¡Chao, Adam!